El VIH es una enfermedad priorizada en la Secretaría de Salud. En la actualidad se está con los últimos medicamentos a nivel mundial para dárselos a nuestra población detectada. Inclusive los medicamentos se compran por pacientes para priorizar su atención. Ha habido, gracias a Dios, un control de la enfermedad. Los pacientes portadores del VIH llevan una vida normal. Creo que ya la sociedad no estigmatiza esto, sino que lo ve como otra enfermedad más. Y para nosotros seguirá siendo prioridad y con ayudas como la del Fondo Mundial, pues podremos tener siempre los recursos para dar la mejor calidad de detección, de prevención y de tratamiento al que hay que dar. Ante esta situación, ministra, del desabastecimiento de medicamentos en algunos centros esenciales, ¿a ellos se les está garantizando sus medicamentos? Sí, esto gracias a Dios se obtienen a través de mecanismos de agencias cooperantes de la OPS y los tenemos. Inclusive cuando se agrega un nuevo medicamento al esquema mundial inmediatamente se pone en el tratamiento nuestro. Así que en estos casos no hay ningún problema. Tenemos centros donde se le da el tratamiento y está completamente abastecido. En nuestro país, ¿cuánto más o menos el porcentaje de los pacientes con centros de edad? Es que varía la cantidad. Ahorita se habla alrededor de 47 mil personas, pero tratamiento se tiene para cada una de las personas que van saliendo con esto. Recuerde que hay varias formas de transmisión y puede salir niños inclusive con la infección por VIH y también a estos se les lleva un control. Gracias. 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 Gracias.